Que alegría tenerte nuevamente en Remedios 360, espero que te quedes hoy porque traigo mucha información interesante para ti. En esta oportunidad me refiero a un producto natural que sin duda posee habilidades valiosas para tu salud y recuperar el equilibrio de tu organismo, así que presta atención y aprende para qué sirve el carbón activado. En primer lugar es importante conocer qué es el carbón activado, este elemento de origen vegetal se realiza usando el carbón derivado de la madera, la concha de coco, entre otros, el cual se somete a unas temperaturas muy elevadas y se le aplican algunos gases para que este aumente en superficie, esto va a generar mayor cantidad de poros, lo que va a permitir que absorba mucho más elementos que puedan resultar peligrosos en grandes cantidades en el organismo. Por eso es bueno saber cómo se consigue el carbón activado. Este producto lo puedes conseguir en tiendas naturistas, herbolarios y farmacias. Sus presentaciones habituales son en forma de polvo o en cápsula, aunque también está presente en un grupo de productos naturales por sus especiales características absorbentes. Su uso es muy variado y lo mejor de todo es que es bastante seguro, por lo que no debes preocuparte de hacerlo parte de tu rutina de salud diaria. Y para que veas por qué esto es así, pues te contaré las propiedades del carbón activado. En él encontrarás un gran aliado para tu salud. Esto se debe a que funciona como un gran filtro para el cuerpo, ya que tiene la capacidad de absorber inmensas cantidades de toxinas, metales, químicos y gases, que pueden alterar el equilibrio de los órganos que conforman tu cuerpo, disminuyendo su potencial y generando una serie de afecciones que puedan alterar de forma peligrosa tu salud. Por todo esto obtendrás grandes beneficios del carbón activado y es que es increíble el cambio que va a realizar tu cuerpo al incluir este producto en tu rutina, ya que posee propiedades antioxidantes, desintoxicantes, antibacterianas, antisépticas y muchas otras más que permitirán que los sistemas principales de tus órganos, como la función de las células, se vea fortalecida y esto se verá reflejado tanto externa como internamente y en muy poco tiempo, ya que es de acción bastante rápida. Ahora, primeramente debes saber que el carbón activado desintoxica. Uno de sus principales usos es contra el envenenamiento por sustancias químicas. Su acción absorbente sin duda lo coloca como un elemento muy importante que no debe faltar a la hora de aplicar primeros auxilios. Para esto puedes mezclar una cucharada de carbón activado en medio vaso de agua y beberlo dentro de las dos horas después de haber realizado la toma del producto o sustancia nociva. Además de esto, puedes usar como depurativo el carbón activado. Gracias a su accionar, te permite librar a tu organismo de toxinas y materiales no indispensables que pueden limitar la función de órganos como el hígado y los riñones. Esto te permite evitar que padezcas de problemas como la inflamación de estos órganos, manteniendo un pH en el cuerpo mucho más sano que se vea reflejado en tu nivel de energía y en tu salud en general. Sumado a esto también sirve el carbón activado contra virus y bacterias. Esto va a mejorar la acción defensiva del cuerpo, ya que en la eliminación de desechos evita que éste sea un lugar propicio para el alojamiento de bacterias y la proliferación de los virus. Con esto sin duda vas a tener una salud de hierro, tu sistema inmune va a estar activo y vas a estar libre de problemas comunes como el resfriado, las infecciones y todos los síntomas que conllevan estas afecciones. Esto también te va a permitir tener una piel saludable con carbón activado. Uno de los grandes problemas para mantener la salud de la piel es el contacto con el medio ambiente. La aplicación en ti de este producto va a permitir que luches contra problemas como el acné, los puntos negros, el exceso de grasa en la piel o incluso el envejecimiento prematuro. Esto ocurre porque al utilizar el carbón activado vas a eliminar suciedades, células dañadas y vas a estabilizar el pH de tu piel. Aparte de esto también cicatriza tus heridas con carbón activado. Si quieres conservar una piel más uniforme y reducir la apariencia de heridas, este producto tiene grandes propiedades que pueden ayudarte, ya que trabaja en regenerar el tejido dañado mientras absorbe elementos que pueden propiciar algún proceso infeccioso que haga más complicada la curación del área. Para esto se aplica en forma de cataplasmas para que no esté en contacto directo si la herida está abierta y pueda llegar a mancharte. Otro gran efecto a conseguir es que alivias tu estómago con carbón activado. En este caso son varios los usos que puedes disfrutar y es que a nivel digestivo te permite contrarrestar problemas como la diarrea. También combate la pesadez estomacal y la acumulación de gases, viéndose fortalecidas las funciones gástricas y mejorando el tránsito intestinal. Además equilibra la flora intestinal al reducir la presencia de bacterias patógenas y parásitos que pueden afectar de forma grave tu salud. También hay que mencionar que puedes cuidarte del colesterol con carbón activado. Este es un problema muy común en las personas que llevan una dieta alta en grasas, pero con este producto puedes combatirlo y evitar que tu corazón sufra de problemas como la hipertensión, ya que reduce la formación de placa que puede generar la obstrucción y disminución del tránsito de sangre a través de las arterias. Esto se ve reflejado en un mejor funcionamiento del corazón y un mejor traslado del oxígeno a través del cuerpo. También sirve que uses el carbón activado contra las picaduras. Este es un problema bastante común sobre todo en áreas tropicales. Este funciona por dos razones. Primero reduce la inflamación que se genera sobre la zona en que se produce la picada. También ayuda a contrarrestar los problemas de infección o alergias que haya producido la lesión, evitando que ésta se complique y que traiga consecuencias más graves. Esta funciona en caso de mosquitos, hormigas, abejas e incluso alacranes o serpientes. Además tengo que mencionar que puedes limpiar tus dientes con carbón activado. Esto se logra gracias a que combate la placa bacteriana reduciendo las manchas en los dientes y previniendo la aparición de caries. También combate otros males como la gingivitis. Utilizarla para esto es muy sencillo. Solo debes mojar tu cepillo y agregar sobre éste el carbón en polvo. Luego puedes realizar el cepillado como lo haces normalmente y enjuaga tu boca para retirar el carbón. Realiza esto de dos a tres veces por semana. Ahora de manera adicional te quiero mencionar otros usos del carbón activado, como el que se da a nivel industrial en la purificación y desintoxicación del agua. También es muy útil en la limpieza de filtros de aire. Además puede ser usado para absorber el color de algunas preparaciones y en la cocina es muy bueno para eliminar impurezas y eliminar olores molestos que pueden dejar productos en la nevera. Y actualmente se utiliza en la preparación de comidas por su vistosidad y sus beneficios para la salud. Ahora quiero hablarte acerca de los remedios con carbón activado. Hay mucha variedad en este sentido, por lo que no vas a tener ningún problema en solventar tu afección, ya que como ves, el carbón sirve para muchas cosas. Por eso es bueno que conozcas alternativas correctas en cuanto a dosis de preparación para que puedas aprovechar al máximo las propiedades del carbón activado y disfrutar de una salud repotenciada. En primer lugar te mencionaré una mascarilla facial con carbón activado. Para que obtengas una piel radiante y combatas los problemas de acné, debes reunir estos ingredientes. Dos cucharadas de gel de aloe vera, una cucharadita del carbón y tres gotas de aceite de árbol de té. Debes mezclar muy bien estos y luego de lavar tu cara aplícalo en forma de masaje sobre la zona a tratar. Con esto también vas a poder exfoliar tu piel y liberar tus poros de impurezas. Luego de 20 minutos retira con agua tibia. Aplica esta mascarilla todas las noches. También es importante conocer acerca del consumo oral del carbón activado. Si quieres utilizarlo para aliviar males internos y mantener tu cuerpo libre de toxinas, debes agregar una cucharada de carbón activado en un vaso con agua. Mezcla muy bien esto para que puedas tomarlo. Esto puedes hacerlo un par de veces al día sin problema alguno. Si tu problema es por alguna comida, procura acompañarla con una de las tomas y poder mejorar la forma en que se digieren los alimentos. Otra manera de aprovechar este remedio es con cataplasmas de carbón activado. Cuando piensas en aplicarlo de forma tópica, debes mezclar el carbón activado con agua hasta que quede una pasta según el espacio que vayas a cubrir. Toma un pedazo de tela y dóblalo a la mitad. Luego agrega la mezcla en uno de los lados y cubre con el otro. Colócalo sobre la zona que quieras curar, incluso puede ser en el área de los ojos. Pon un plástico encima para que no se seque y retira luego de una hora y aplícalo nuevamente en caso de picaduras. Otra forma de usarla es por medio de lavados de carbón en picaduras, sobre todo en los casos en que esta puede incluir algún veneno. Para esto pon en un recipiente grande unos 8 litros de agua junto con media taza de carbón activado. Mezcla bien y sumerge toda el área que fue afectada. Realiza esto por espacio de una hora. Esta es una buena forma de aplicar primeros auxilios. Después de esto puedes aplicar los cataplasmas que ya te enseñé para reducir la inflamación. Es importante que conozcas algunas recomendaciones. El carbón activado es bastante seguro si lo usas en medidas racionales como las que ya te mencioné en los remedios y así no tendrás el mínimo problema. Recuerda que es bueno acompañar este tipo de tratamientos con una dieta sana. También debes realizar ejercicios y tomar al menos 2 litros de agua durante el día, ya que de esta manera mejoras la eficacia de este producto y lo mejor de todo es que esto se ve reflejado en tu salud. Y con esto concluimos el tema de hoy. Espero que realmente te hayan gustado estos consejos y los puedas poner en práctica en tu día a día, pues te aseguro que si lo haces y sigues el tratamiento con el carbón activado, encontrarás la salud que tanto buscas. Además, antes de finalizar el video, quisiera recordarte que puedes suscribirte al canal dándole clic al botón rojo que está abajo y activa la campanita de notificaciones también. Hasta luego.